Música 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 Realmente cambió su vida en una gran forma porque no tenía una casa de su propio. Yo viví mucho tiempo ahí donde viven mis muchachas. Y ahora estoy independiente de ellas y muy agradecida con el Señor. Ahora tiene un lugar de su propio. Ella ha vivido muchos años con sus hijas en la tierra de sus hijos. Y ahora tiene algo de su propio. Y está muy agradecida a la ministra de Dios. Están muy contentos, muy felices, muy felices hermanos de que el Señor nos ha dado la oportunidad de esta bendición. Y me agradecieron. Ya sabes, son muy felices, son muy felices. Todos ellos son muy felices y contentos. Y agradeciendo a nuestro Señor por traer esta bendición. Gracias. 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 Muchas gracias porque Dios les pone en su corazón que ellos les den a los que en realidad necesitan. Gracias. Muchas gracias porque saben que Dios les pone en su corazón para ayudar a las familias que necesitan. Gracias. 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 Gracias.